... Estamos de vuelta, continuamos, como les decía, con la siguiente entrevista y en esta ocasión nos ha acompañado uno de los miembros de Ecologista en Acción en Córdoba. Está con nosotros Rafael Blasquez. Buenos días, Rafael. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar acerca de esta conferencia que el pasado lunes ofrecíais por parte de Ecologista en Acción, concretamente fue una sesión informativa sobre el cambio climático. Cuéntanos, ¿qué es lo que intentasteis trasladar al público? Bueno, lo que estamos intentando desde Ecologista en Acción es reforzar todo nuestro trabajo en relación a hacer frente al cambio climático. Es algo que entendemos que es el mayor reto que tiene actualmente la humanidad y no se está haciendo lo necesario prácticamente desde ningún ámbito. Y entonces quiere decir que tenemos que redoblar el esfuerzo para justamente afrontar este reto y que las generaciones presentes y venideras puedan tener la aspiración a vivir en un mundo mínimamente habitable. La cuestión es que la comunidad científica nos advierte una y otra vez de que estamos a tiempo, pero que tenemos ya muy poco tiempo. No de parar el cambio climático, que no podemos pararlo, pero sí para poder evitar los escenarios más abruptos y catastróficos. Y eso va a depender de que consigamos que la temperatura del planeta no se incremente en mucho más de un grado y, por supuesto, y bajo ningún concepto, que no se incremente en más de dos grados. Y para que podamos conseguir esto, lo que nos dice la comunidad científica es que tenemos que reducir notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020. Quiere decir que tenemos muy poco tiempo. Lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer en esta década. Quiere decir que estamos en la década que vamos a ver un cambio radical en el modelo de desarrollo o estamos en la década que vamos a sentenciar el futuro de las generaciones venideras. Yo, personalmente, como prefiero ser muy optimista, estoy convencido de que estamos en la década que vamos a cambiar el modelo energético, el modelo agrícola, el modelo de consumo, nuestro modo de vida, nuestras prioridades, y tenemos que hacerlo. No podemos demorarlo más. Y el Ecologista de Nación, pues, hacemos una llamada en este sentido para que todos y todas tomemos conciencia del reto de tan tremenda envergadura que tenemos encima. Básicamente, esto fue de lo que se informó en esta sesión informativa. ¿En qué otros asuntos también estáis trabajando por parte del Ecologista de Nación actualmente? Bueno, el tema del cambio climático, aunque lo tratemos algunas veces de forma específica, pero en realidad el cambio climático representa la globalización del deterioro ecológico. O sea, que tiene muchas patas en muchas cuestiones, porque la pérdida de biodiversidad, pues, en muchas ocasiones es justamente debida al cambio climático y las cosas que se hacen con el modelo energético, pues, tienen su implicación respecto al cambio climático. Y, digamos que, de alguna manera, es un tema que es transversal, ¿no? Desde Ecologista de Nación, pues, se trabajan muchos temas, desde lo que se hace con el territorio, hay comisiones que están específicamente centradas al tema de naturaleza, al tema de ciudad energía, hay distintas áreas de trabajo, pero, en realidad, en el fondo, pues, lo que estamos es justamente trabajando por paliar ese deterioro ecológico que está sufriendo el planeta, por promover la conciencia de ciudadanos y ciudadanas, y además haciéndolo desde una perspectiva de lo que es la ecología social, ¿no? Haciendo una crítica muy seria al sistema, al modelo de desarrollo en el que vivimos, que ha puesto en jaque el clima del planeta y que nos ha llevado a una situación de crisis económica que está teniendo una respuesta y una totalmente antisocial, ¿no? Como decía, sobre todo en el cambio climático, a los que estáis centrados, básicamente, ahora, ¿no?, por parte de Ecologista de Nación, pero también estáis desarrollando otros proyectos. Cuéntanos alguno de ellos. Bueno, ya te digo, estamos intensificando la cuestión del cambio climático y estamos teniendo, o sea, tenemos comisiones, pues, por ejemplo, hay una comisión que es la de ecología social, que tiene especial implicación en distintos movimientos que están haciendo una crítica al sistema en su globalidad, no solo por el aspecto medioambiental, porque en realidad no podemos separarlo, la insostenibilidad ambiental de la insostenibilidad social, de la insostenibilidad de recursos y económica que tiene el sistema, y se está trabajando, pues, como te digo, esas comisiones de naturaleza que hacen un especial seguimiento de cuestiones que puedan afectar a especies amenazadas, a la situación de nuestra sierra, a la situación de los ecosistemas más vulnerables de nuestro entorno, que es donde más nos estamos trabajando, ¿no? Y, bueno, hacemos un llamamiento a que toda la gente que tenga disponibilidad y quiera colaborar con este trabajo, pues, somos una organización totalmente abierta y que, bueno, que se acerquen y que habrá ahí trabajo mucho por hacer y para participar en, bueno, en defender el medioambiente, que bien, bastante falta hace, ¿no? Rafael, también eres el coordinador del programa Verde por el Clima. Cuéntanos, ¿en qué consiste este programa que estáis desarrollando? Bueno, pues, este programa en sintonía con el trabajo que uno hace desde Ecologista de Nación, este programa lo que pretende es aunar voluntades y generar sinergia en torno al reto planetario que supone el cambio climático. Y pretende hacerlo desde tres pilares fundamentales. Uno, promover y favorecer que empresas, instituciones, familias, hagan un seguimiento de su más directa huella de carbono, es decir, de su más directo impacto sobre el clima, al mismo tiempo, pues, promover que se planten árboles y arbustos autóctonos allá donde pueda hacerse, en terreno urbano, agrícola, en cualquier sitio donde se pueda, y favorecer la soberanía alimentaria. Porque, de hecho, el sistema agroalimentario es de donde provienen las formas que tenemos hoy en producir comida y en distribuir comida, pues, de ahí provienen más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Quiere decir que si realmente vamos a evitar el cambio climático más abrupto y catastrófico, va a ser porque en esta década vamos a transformar radicalmente el sistema agroalimentario mundial, que es absolutamente insostenible. Con lo cual, hacer frente al cambio climático tiene mucho que ver con plantar árboles, con restaurar ecosistemas y también con promover la soberanía alimentaria. Y todas estas cuestiones, incluida la de poder hacer un seguimiento de nuestra más directa huella de carbono, pues, se pueden hacer desde la página web verdeporelclima.org. Ahí uno se puede registrar, se puede adherir, crea unos contadores de consumo y entonces puede hacer un seguimiento de su más directa huella de carbono y puede saber si forma más parte de la solución o más parte del problema en base a su modo de vida y las emisiones de gases de efecto invernadero que generan, pues, su vida cotidiana, tal como coger el coche, usar gas para calefacción, electricidad o todo ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las próximas actividades que tenéis también pendientes de desarrollar? Bueno, pues, desde ecologistas en acción, pues, tenemos distintos trabajos por delante. Hay uno de ellos que nos preocupa especialmente porque hace referencia a una obra que está teóricamente aprobada pero que desde aquí hacemos un llamamiento para que, bueno, para reabrir o más bien abrir el debate al respecto, y es concretamente la Ronda Norte. La Ronda Norte se concibe en su momento como una forma de favorecer a la ciudad por supuestos problemas de tráfico pero se concibe en un momento en el que no teníamos la situación que tenemos ahora que es una situación de una gravísima crisis económica y una situación en la que constatamos claramente que no hay capacidad de producir más petróleo y esto va a tener unas implicaciones muy serias respecto a la economía incluida la crisis que estamos viviendo ahora mismo pero también respecto a las previsiones de evolución del parque móvil automovilístico, del parque automovilístico de Córdoba, ¿no? El parque automovilístico de Córdoba no va a crecer y los coches se van a mover menos. Quiere decir que si ya podíamos hacer antes una crítica respecto a lo que supone la Ronda Norte, lo que supone la Ronda Norte, pues ahora en estas circunstancias actuales podemos decir que con más fuerza es un proyecto que no debiera de iniciarse y respetamos muchísimo a la gente que ha participado en la toma de decisión de aprobar el trazado que finalmente se ha aprobado, que es un trazado, es el trazado más caro pero seguramente es el trazado que menos daño hace a la ciudad pero entendemos que esos colectivos que han participado en esa decisión lo han hecho sobre la premisa de que la Ronda Norte se iba a construir y lo que estaban hablando era de cuál era el trazado menos malo. Lo que proponemos desde Ecologistas de Nación es que con el máximo respeto a esas organizaciones que han participado en la toma de decisiones respecto al trazado, lo que planteamos es que se abra el debate acerca de la necesidad real de hacer una infraestructura que requiere una inversión costosísima y no vale decir con que sea un coste que no es para la ciudad porque viene de otro departamento, da igual porque aquí pagaremos la parte del puente que hagan en Cádiz o hagamos otra infraestructura y al final lo pagamos todos. El caso es que es una obra muy costosa que abre una cicatriz en la ciudad de Córdoba y que lo que hace es respaldar una forma de transporte que sabemos que se va a reducir y que además tenemos que reducirla, que es el uso del coche porque por sus implicaciones frente a problemas ambientales como el cambio climático pero también porque realmente es que no va a crecer el parque automovilístico y no va a crecer el uso del coche. Actualmente estamos quemando al año 30.000 millones de barriles de petróleo y no encontramos yacimientos de más de 4.000 millones de barriles de petróleo. ¿Y esto qué significa? Que estamos con un modelo energético que tiene fecha de caducidad. No hay capacidad de producir más petróleo y esto tiene implicaciones económicas, implicaciones energéticas y de todo tipo. Y lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones en el sentido de que ayuden a afrontar los retos que tenemos que son retos energéticos y que son retos ambientales y sociales. No podemos dilapidar dinero para supuestamente que la circulación en nuestra ciudad sea más fluida cuando sabemos que no se va a incrementar el número de coches y tenemos que abrir este debate que participe en cuanto más gente de esta ciudad mejor. Hay que pensarlo mucho y realmente lo más idóneo es no iniciar esa obra. ¿Alguna otra actividad que vayáis a realizar en los próximos meses, Rafael, que tengáis? Bueno, mira, pues una de las cosas que estamos haciendo y que están siendo muy interesantes son distintos ciclos sobre una cuestión que creemos que es muy importante que se hable en la sociedad, que es sobre el decrecimiento. El decrecimiento es un concepto que nosotros entendemos apropiado para introducirlo en los momentos en que vivimos porque alrededor de este concepto estamos haciendo una serie de charlas, estamos organizando cineforum y distintas actividades. El modelo de desarrollo que nos ha llevado hasta donde estamos, que nos ha llevado a poner en jaque al planeta, se ha basado en que era posible y deseable que la economía creciera ilimitadamente. Pero claro, resulta que en el universo no hay nada que pueda crecer ilimitadamente. Y en algo como un planeta redondito como la Tierra, relativamente grande, relativamente pequeño, pero al fin y al cabo limitado, pues realmente ahí no se puede crecer ilimitadamente. Y las circunstancias que tenemos ahora de crisis económica es porque justamente ese modelo de desarrollo se está tambaleando y lo que amenaza es más bien como amenaza con aplastarnos con su escombro. Y lo que queremos es que la respuesta no sea una respuesta antisocial, sino que sea una respuesta desde la comunidad. Pero no hay solución y quien lo diga miente para decir, no se preocupen ustedes que esto va a seguir creciendo y vamos a volver a crecer. No, no se puede crecer ilimitadamente. Lo diga quien lo diga. Eso no puede ocurrir. Con lo cual, tenemos que encontrar un modelo económico que pueda aspirar a tener, a garantizar lo que tenemos que garantizar, que son el techo, la comida, los servicios públicos, la educación, la sanidad. Eso es lo que tenemos que garantizar. Y que lo aspire a hacerlo de la forma que puede hacerse, sin que implique crecimiento, porque no vamos a poder crecer ilimitadamente. Entonces, con ese concepto de crecimiento, pues estamos haciendo toda una serie de conferencias, de proyecciones de películas en la filmoteca y distintas actividades, precisamente, para promover el debate. Un debate que está escalando en gran parte de nuestra sociedad, no sé si gran parte o en pequeña parte, pero sí en una parte de nuestra sociedad, porque de hecho hay muchas iniciativas ya en esta ciudad que trabajan en temas como en huertos colectivos, en redes de consumidores y productores de productos de agricultura, en grupos que precisamente de apoyo mutuo, porque la situación que tenemos, de alguna manera, no ha hecho más que empezar. lo que pasa es que desde la perspectiva de la ecología social, lo que planteamos es que la respuesta tiene que ser a favor de la comunidad, a favor de la sociedad. No puede supeditarse todo a lo que digan los mercados. Los mercados no tienen la respuesta a esta crisis. Los mercados van a trabajar solo por sus propios intereses. Entonces, tenemos que encontrar otro tipo de soluciones. nos va la vida en ello y nos va la vida en poder solucionar los retos que tenemos por delante como son el cambio climático. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotras. Vamos a...